¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en el mar del Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Bestia Vamos a ver si ya después del tercer uniforme, segundo uniforme que le sacan, por fin mejora a este personaje Así que pues bueno, vamos a probarlo, a ver que nos encontramos ¡DRAGO! Bestia, bestia, bestia Bestia El peor X-Men que ha entrado a este juego, creo sin duda alguna que este es el más malo de todos los X-Men que he tocado este juego Y pues bueno, cuando le salió el uniforme de la era de Apocalypse, mejoró un poquito pero seguía siendo bastante malo Entonces espero que con este nuevo uniforme, la verdad es que Bestia sirva de algo Porque que sepa que nomás sirve de pura potencia y párale de contar Así que bueno, muchas gracias a Checo por prestarnos tu cuenta, brother Vamos a probar el nuevo uniforme de Bestia Y como pueden darse cuenta, para hacer un Tier 2 no hace nada de daño Pero nada, y tenemos también el uniforme de la era de Apocalypse y si creo que si lo pongo vamos a estar haciendo casi lo mismo Entonces en realidad lo bueno o lo necesario para este video es ver si con el nuevo uniforme logra llegar contra Odín Porque ya vi las animaciones del Bestia con el uniforme y si le cambian las animaciones, no se en realidad los efectos Porque recuerden que después los vamos a ver al desnudo, vamos a ver el efecto de todas las habilidades, que es lo que cambia Y pues bueno, ahí va con calmita y salivita Ya no va a pasar de aquí a esta, si eso era lo que me esperaba Bueno ya estamos de regreso con el nuevo uniforme de Bestia De no se que, Ucranic, X-Men Ucranic, algo así se llama, ahorita vamos a ver bien el nombre A ver, la primera diferencia que vimos es que ahora en vez de Bestia aparece chango Pero no chango de que esté muy feo, sino chango de que ahora salta por todos lados Lo cual ya es un gran punto a favor, porque antes Bestia no se movió absolutamente de nada Ahora estoy viendo que la habilidad número 5 lo usa menos que un papel higiénico Así que, pues bueno, la ventaja aquí es de que ahora sí ya tenemos daño Ya parecemos un Tier 2, un personaje útil, ya se mueve Si uno usa la habilidad número 5, pues no sabremos si le cambió o algo Pero, pues ahí vamos, ahí vamos Creo que conserva la misma animación que X-Men, ¿cómo se llama este? De la era de Apocalipse, que tira como piedras Estoy viendo que tampoco utiliza la habilidad número 1 Nomás usa la habilidad número 2, que es saltar como chango Y la habilidad número 5, que es la misma que tiene, nomás que creo que un poco más extensa Pero de ahí, el más a veces usa la habilidad número 3, pero cuando le dan ganas Y no, nomás va de 2 a 4 Pero, ¿qué es esto? Por favor, este juego automático es el más poco movible que he visto en toda mi vida Por favor, ¿quieres hacer otra habilidad? No, no quiero hacer otra habilidad Él es contento saltando como chango por todos lados Y yo creo que con esta secuencia va a llegar contra Odín sin ningún problema Porque ya literalmente está nada Si el daño es bajo Pero también el daño que tiene es por el obelisco que tiene Que ahorita vamos a ver cuál es el que tiene Yo ya sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre Así que no se los puedo adelantar Pero, pues ahí va, ahí va el bestia Acá contentito saltando, saltando por aquí Saltando por allá De repente lo ves enfrente de ti Y de repente está en el cuarto con tu mamá Pero, en plan, haciendo, jugando la comidita Creo que eso quedó todavía peor Pero bueno Le podemos dar la medalla de oro Le podemos dar la medalla de oro Ya saben que cuando un personaje llega en juego automático contra Odín Es que es un buen uniforme Llegó contra Odín, cumplió su cometido Mejora, mejora muchísimo Y solamente utilizó tres habilidades ¿Qué nos deparará el destino con las otras? Porque no tengo ni la menor idea Y bueno, ya estamos aquí de vuelta Contratándonos Yo creo que esta va a ser totalmente inútil Porque se va a morir en dos segundos Tres, dos, uno Uh, la aguantó el golpe Mira ¿Quién diría? Yo pensaba que en ese rayo se iba a morir Bestia sin uniforme Y la verdad, en diseño El diseño clásico O sea, este Me gusta más que los otros dos Fíjate Fíjate nada más que gracioso Si tuviera las habilidades nuevas Con esta apariencia Me gustaba Me gusta más Y bueno, ya estamos de regreso Se llama Uncanny X-Men El uniforme Y pues vamos a ver qué hace ¿Va a seguir con su secuencia pedorra? Aquí le hizo más daño, eh Déjenme se los presumo Que aquí le hizo más daño Porque el personaje aquí no usa La habilidad número 5 Se dieron cuenta que Bestia sin uniforme Es lo primero que utiliza Porque sabe que se va a morir Pero este no Este dice Yo soy un chango Y te salto por arriba Y te salto por abajo De repente aparezco con tu hermano No, bueno Este Creo que eso tampoco quedaba bien Tampoco hizo nada Duró más que el otro Duró más que el otro Entonces también tiene un punto bueno Por eso Y bueno, vamos a ver Qué tal está la cuenta de Checo Ya ha salido varias veces por el canal Pero por si no te acuerdas Aquí tienes los efectos De los cromos 29 de recarga 27 de ataque de energía 18 de físico 28 de todos los ataques Están bastante parejas Estas estadísticas de ataque Vamos a ver cómo está equipado El Bestia Vean nada más Está bien feo Este compa Al chile Ahora sí Los pelos se le ven más reales Pero veanle esa cara Esa cara de 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 El ataque físico Tenemos por aquí el equipo en más 20 Con varios URUS amplificados en heroico Y uno que otro en legendario Tenemos aquí todas las habilidades en más 6 Puesto, puesto 0 Puesto tipo 0 Tenemos aquí turbo todos los ISO 6 estrellas Tenemos un PC de paciencia Con esquiva y todos los ataques Y nos da, reduce el efecto de reflejo El reflejo de físico Y nos da invencible Estos obeliscos no se para que sirven Tenemos el uniforme en avanzado Con velocidad de ataque Nos pide aquí el uniforme de prometedor de destructor Y aquí nos pide el uniforme de rocket raccoon Totalmente nuevo y distinto Tenemos por aquí que el efecto del uniforme Es potencia el efecto de la habilidad mente científica Y vemos que le cambia la habilidad Número 1, la número 2 y la número 5 Así que vamos a ver el personaje sin habilidades La pasiva Todos los aliados Aumenta del 8% la probabilidad de crítico 10% de aumento la probabilidad de recuperación Todo el daño se reduce en 15% Tenemos la habilidad número 1 que no hace nada La número 2 que no hace nada La número 3 que no hace nada La número 4, no, perdón, la pasiva Fuerza interna Probabilidad de activación al tener menos de 65% de vida Se aplica a ti Aumenta todos los ataques, todas las velocidades Por más que aumente bestia sigue siendo muy malito Tenemos por aquí cerebro y músculo Que nomás da atadura Fóliculos azules que da Todos los ataques 55% Todas las defensas, todas las velocidades Penetración de defensa Y tenemos mente científica que es el liderazgo 45% en aumento de ataque físico Ahora veamos cómo quedaron las habilidades La pasiva quedó igual La número 1 quedó igual La número 2 Reducción de todas las defensas Ok, y da daño de desangrado La número 3 no hace nada La número pasiva La número pasiva es la misma La número 4 Atadura Y aumenta la probabilidad de esquiva Ok La número 5 Inflige daño de desangrado Elimina elasticidad Reducción de todas las defensas Y nos da todos los ataques 55% Todas las defensas Todas las velocidades Yo creo que por eso el juego automático Ni lo usa Y tenemos el liderazgo 50% de ataque físico Y aumento el daño crítico Entonces está chido Creo que nomás fue un 5% de mejora Pero bueno, algo es algo Y algo que no hice En las otras dos reviews Que ya vieron en el canal Es ver las habilidades aquí Vamos a ver cuánto realmente cambian Aunque bueno Sin el uniforme ya vimos Qué es lo que hace Bueno, de todas manos Vamos a ponerle Para que no sea una flojera La número 1 Es totalmente absurda Espantosa Y patética La número 2 Más de lo mismo La número 3 Tenemos ahí Iframe Bueno, la número 3 Puedes decir Al menos me protege un poquito La número 4 Tiene iframe Hasta que termina Bueno, no es cierto Luego da dos garrazos Y se le quita el iframe Y luego otra vez Iframe Esto es totalmente inútil La número 5 No hace nada Ok Bastante fácil Tenemos ahora por aquí Al bestia La número 1 Bueno Nada de protección Al menos aturdimos No, tampoco aturdimos A los enemigos Posiblemente nomás Los aturdimos Medio milisegundo La número 2 Salta Es la que salta Que parece chango Saltando por todos lados La número 3 Tiene iframe también Me gusta que tenga iframe Y le damos Reducción de las defensas Creo Si, reducción La número 4 Es lo mismo Exactamente lo mismo Yo no vi que le cambiara nada Igual si le cambia algo Y pues no me di ni cuenta Y la número 5 Hace lo mismo Ok Aquí si tenemos animación Está bien Está bien Está bien que esta habilidad Si atacara Porque antes no hacía Absolutamente nada Y pues bueno Vámonos a la última prueba A ver de que se cose El buen bestia La verdad es que no confío Absolutamente nada En este personaje Y me quiero evitar Dolores de cabeza Entonces me puse En una fase 8 Pero si con el uniforme Tampoco me lo logro pasar Ahí se va a quedar Vámonos Bestia Se viene bestia Super poder Super fuerza Aparte de que le puse Un poco de ayuda No voy a decir que no Pero si le puse un poco de ayuda Se protege como la mierda Este personaje Pero si tiene un poco de ayuda Un poco de ayuda Que es aquí La buena de Valkyria Con un poco de potencia Para hacerle más daño A medianoche próxima Así es Tenemos que pedir ayuda Para vencer a medianoche Fase 8 Espero que con el uniforme Sea totalmente diferente No sé si escuchen al perro No sé por qué se puso a ladrar En este momento Ni siquiera se está temprano Y es bastante tarde Cuando estoy grabando este video Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Pues miren Tengo que admitir Que le estoy haciendo más daño De lo que pensaba Yo no pensaba llegar tan lejos Tengo que admitirles eso Y yo pensaba que Bestia Era todavía más deprimente De lo que estamos viendo Pero ahí va Ahí va Ahí va Haciendo sus Sus cositas Despacito Despacito Llegó el caramelito Ahí estamos Pequeña Bestia Agárrame de la berenjena Así que corre 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 Por el campo Tiro al blanco Que te agarran El zapato Me estoy aventando Cada rima por aquí Que parezco Todo un rapero profesional Pronto voy a sacar Mi álbum de rimas Me rimas Y te la rimo Vida número 9 3 minutos 45 No llegamos ni a la primera fase Porque la protección de Bestia Es totalmente nula Nomás nos protege Dos habilidades Y bueno Vamos a ponernos el uniforme A ver si mínimo Llegamos a la primera fase Yo creo que sí Bueno Ya estamos de regreso Con la nueva Bestia Vamos a ver Si mínimo Notamos El incremento De daño Que deberíamos de tener Porque según yo Con la habilidad Número 5 Nos da más daño Bueno No De daño De daño De daño Si Daño Si Daño Si La protección Sigue estando igual De mala La defensa También Pero mínimo El daño Si se siente Si se siente El daño Se siente Se siente Un poquito Se siente Un poquito Bueno Un poquito No bastante Vean 4 minutos 36 Ya vida Número 11 También es que está Super potenciado Bestia Digamos que tiene Porque no ataca Porque no ataca Ataca mijo Por favor Ataque Pero que es esto Porque como que le da Espasmos Y no ataca No entiendo No entiendo Porque como que le da Pequeños espasmos Y no ataca Tengo que cambiar ahí Porque me lo iban a matar Y de verdad Que no estoy de humor Para estar perdiendo Cada rato Y pues si Bestia sigue siendo Un personaje De meramente Potencia Pero vas a cambiar Gracias De meramente potencia Uy Creo que no cambié O si cambié No se que paso ahí Chocoroles No 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 cambié No cambié Como un hombre Como un hombre Ya sabía que no me iba a morir No es cierto Estaba picando el botón Para cambiar el personaje Pero pues ya saben Como funciona este show Salto por aquí Ay 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 Corre Corre De hecho corre más rápido De hecho miren Corre más rápido Le quiere hacer competencias Al Rayo McQueen Cuchao Bueno Que les puedo decir Nada que destacar Todavía de bestia Sigue siendo muy malito Entonces pues muchas gracias A Checo Por ser tan valiente De comprarse este uniforme Aunque De algo debe de servir Mínimo de liderazgo Debe de servir de algo Así que pues bueno Siempre debe de tener Algo bueno Todas las cosas Y si no le logras Ver las cosas buenas A la gran mayoría De las cosas O a todas las cosas Es que Posiblemente Seas una persona Muy negativa Amigo En esta vida Y pues bueno También te doy fragmentos Nomás falta que juegue yo En mi cuenta Me den ese Ese potencial Y me den fragmentos Porque ojo Que no me dan nada Y pues bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si llegaron Si llegaron a esta parte Dejen bestia En los comentarios Sabré que llegaron A esta parte Y se los voy a agradecer Sin nada más que comentar Recordarles que tienen Mis redes sociales Por la descripción Por si gustan Seguirme por Instagram Si gustan Seguirme por Facebook Si quieren hablar conmigo Por Facebook Tienen los enlaces En la descripción Y nada Un gran like Suscríbete Y todo ese show Deja manita arriba Porque si no la dejas arriba Te van a rimar Pero lepe de tu prima Fin de la transmisión